¿Y la campaña cuándo? No, esa la estamos haciendo a las 12 de la noche. Tarjeta roja a malos funcionarios, payasos que apoyen a automovilistas cuando se registre tráfico en las calles y la creación de polos de la felicidad son algunas de las propuestas de campaña del candidato independiente a la ciudad de Guadalajara, Guillermo Cienfuegos Lagrimita. Sus propuestas se centran en cinco ejes, servicios públicos, seguridad, movilidad, obra pública y mantenimiento y polos de la felicidad. En el primer punto propone que todos los funcionarios públicos deben de atender con una sonrisa y dedicar tiempo libre para realizar servicios gratuitos como barrer calles. Por su parte, el gabinete deberá aportar el 20% condicionado de su salario para realizar obras. Queremos que la gente a la mano tenga tarjetas rojas, amarillas, verdes al realizar un trámite o pedir información de manera presencial. Sácale la tarjeta roja al servidor público, que la gente lo vea y que vea que no te está tratando bien. Y bueno, pues seguramente va a haber una sanción para la persona que no te está atendiendo como cerebro. En materia de movilidad, se propone tener a un grupo de payasos que estén presentes en las calles de la ciudad que registren carga vial por obras públicas o algún evento deportivo o cultural. Queremos promover la creación de un grupo especial que va a estar en las partes donde sabemos que hay grandes contingencias de personas. Ya sabes, cuando hay un accidente o cuando va a haber un evento deportivo o cuando va a haber un evento cultural, donde hay mucha gente. Ahí va a haber personas vestidas de payaso, regalando sonrisas, con letreros, donde tengan lo correcto en hacer. Ahora sí que cultura cívica, la cuestión vehicular y de movilidad. Exacto. Y esto de manera de risa va a calmar el estrés y aparte les están informando de una manera amable lo correcto en hacer en estos modos. Además, una de las propuestas es la creación del Ejército de la Alegría, que se integrará por jóvenes interesados en participar en acciones en pro de la ciudad. Con información de Arturo Ramírez Gallo, Milenio Noticias.